Nosotros nos conformábamos con la posibilidad de poder informar al gobierno nacional de lo que yo le he dicho. Esto es lo que hemos hecho y el señor jefe de gabinete nos ha ofrecido la posibilidad de una entrevista con la presidenta. Entre los fundamentos alegados para la rescisión, es decir, obviamente se encuentran las razones de tipo jurídico. Después, usted como subproducto le va a poder agregar una cantidad, digamos, de circunstancias que se derivan de la decisión. Y obviamente, si en la nueva gestión de carácter asociativo que encare el fútbol argentino se encuentra una alternativa, digamos, de mayor participación y de alguna manera de llegada del producto de una manera que le significara al común de los argentinos tener un acceso más fácil a un espectáculo como el fútbol, bueno, obviamente estaríamos todos muy conformes con eso. He hablado con FIFA y ha hablado el señor vicepresidente de FIFA con el señor Blatter en el día de hoy. Y la FIFA no solamente que no objeta este tipo de cuestionamiento, sino que lo acompaña. FIFA lo que objeta estatutariamente es los intentos de participación institucional unilateral por parte del Estado. Y aquí el Estado está absolutamente ajeno a esta situación, tanto es así que hemos venido nosotros a noticiarle de una cuestión que es meramente comercial y de ninguna manera institucional. Habrá seguramente la posibilidad de presupuestos de sustento mínimo y seguramente también ese nuevo orden contemplará una autocrítica dirigencial que va a permitir hasta analizar sanciones deportivas por incumplimientos económicos. ¿En ningún momento de la reunión se habló de la posibilidad de que Canal 7, la televisión pública... En ninguno. En ninguno. En ninguno. ¿Están preparados para una contrademanda o un juicio de TNC para ustedes? Mire, hubiera sido preferible que no ocurriera, pero en el análisis del costo-beneficio, es decir, en forma unánime, se aceptó tomar la decisión aceptando los riesgos. ¿Es cierto que en el caso de una demanda el propio Brondona ofreció pagar con sus bienes y no con la AFA? No, en realidad lo que ha resuelto la Asociación del Fútbol Argentino como persona jurídica independiente que posee un activo propio es desligar a los clubes como entidades afiliadas de las consecuencias que pudieran derivarse de esta controversia porque se trata de productos que le pertenecen a la Asociación del Fútbol y no a los clubes. Porque el artículo 94 del estatuto de la AFA refiere a que los derechos televisivos son de la AFA y no de los clubes. Entonces, es de elemental lealtad desligar a los clubes que no son titulares, sino partícipes de los derechos, de las eventuales consecuencias. ¿Cómo pagaría la AFA si la AFA son los clubes? Con su producto, que son los derechos televisivos. Gracias.